Porque Cuba no es una cosa abstracta, ni cubano es el accidente de nacer aquí, un parto accidental. No, 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 no. Cubano, como decía nuestro sabio Fernando Ortiz, es algo más que la aceptación, es porque se puede ser también por adopción. Y ver a Cuba como el centro del mundo, Máximo Gómez, Ernesto Guevara, Juan Río Rivera, ¿cuántos más? El indio Atuey, la isla, el espacio que nos toca como espacio de creación, de fuerza, de renovación, de palabra nueva, de discurso de fe, de espiritualidad, de reconocer la espiritualidad del pueblo cubano, sus características, sus formas de ver el mundo, respetar profundamente todo eso. Este ha sido en definitiva el espíritu de mi vida.